...donde abordamos dos temas sustantivos, igualdad y democracia. Amelia Balcarcel inicia con la agenda ilustrada, que es la primera ola, y la comentarista, señora Dulce María Sauri. Posteriormente, preguntas y respuestas, un receso, y entra la doctora Alicia Millares con los discursos reactivos y la comenta Adriana Ortiz Orteja. Empezamos. Adelante. Se están instalando, unos minutitos también, para instalarlos. Ya va a empezar el frío, está refrescando y mañana va a estar como... Como dicen los rancheros, peor. Adelante, doctora. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Tendremos, como saben, una sesión que comenzamos ahora y acabaremos a las diez y veinte. Es evidente que tal cantidad de tiempo exige una cierta concentración. Si yo intuyo que empezamos a cansarnos y necesitamos una pequeña parada, la hacemos, porque la atención, como sabemos, se mantiene estupendamente los veinticinco primeros minutos, luego hay una fase de caída, luego se recupera, luego se vuelve a mantener, pero se nos puede hacer muy largo, digamos, una hora y veinte minutos. Y vemos que se hace necesario hacer un pequeño receso, cinco minutos, lo hacemos. Y ustedes se levantan, se mueven, yo también me levanto, me muevo un poco y volvemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues comencemos entonces. Voy a desarrollar ante ustedes hoy el tema del feminismo ilustrado, que arrancará en el momento en que precisamente lo dejamos ayer en el caso de mi exposición. Lo primero es contarles, para que vayan teniendo en cuenta la estructura general de la percepción histórica del feminismo. Si miran en el programa, verán que tengo una lección, agenda ilustrada, la primera ola, sufragismo, la segunda ola, y luego agenda global, tercera ola, o feminismo contemporáneo. Vamos a empezar por la primera. ¿Por qué llamarles, o sea, qué es el feminismo es lo primero. No voy a dar una definición formal de qué es el feminismo. No es necesario ahora, pero sí les voy a decir las cuatro características que siempre tiene, como cualquier cosa. Y eso, vamos a ver cómo se produce y va cambiando a lo largo de los momentos históricos que ha vivido. El feminismo es una teoría, es un conjunto teórico explicativo. Difícilmente se puede hablar de feminismo si un nivel teórico no está presente. El feminismo es siempre un conjunto teórico explicativo. Como teoría, el feminismo se monta siempre con las categorías políticas que le sean contemporáneas. Esto es, el feminismo siempre tiene un trato muy directo con las categorías políticas que le sean contemporáneas. Difícilmente pueden hacer antes de esa categorización política. Esto lo voy a explicar, pero no ahora, porque perdemos los cuatro rasgos que les quiero dar. El feminismo es un conjunto teórico explicativo, dos. El feminismo es un grupo reducido de demanda, lo que en otra formulación llamaríamos una vanguardia. El feminismo siempre es una vanguardia. Entonces, siempre concita la existencia de un grupo pequeño respecto al conjunto social, que es quien, por así decir, lleva adelante tanto el conjunto teórico cuanto la agenda. Es decir, va fabricando agenda. Con ello también, pero para inmediatamente después, el asunto de las vanguardias. Tres, el feminismo es una agenda. Esto quiere decir un conjunto también de demandas o de cambios que se creen factibles, o sea, de objetivos que han de ser llevados a cabo. Entonces, el feminismo se presenta como una agenda. Y, por último, el feminismo es, y esto es divertido, pero raro, pero pasa en todos los movimientos políticos y sociales, es un conjunto de acciones no premeditadas. Es decir, que no están inclusas en la teoría y que la vanguardia no ha tenido en cuenta, pero que se van a producir igual y que además no están particularmente dirigidas. Es un conjunto de acciones no particularmente dirigidas o no premeditadas, por la vanguardia, que se producen, sin embargo, en el momento en que esta vanguardia plantea la agenda o está a punto de conseguir partes de ella. Repito, un conjunto teórico explicativo, una vanguardia de agitación, una agenda de cumplimiento y un conjunto de acciones no particularmente dirigidas y a veces impremeditadas. Y a veces, además, incluso sorprendentes, que se desprenden, digamos, de la marcha principal, pero que ocurren lateralmente y que luego se vuelven consustanciales, pero que no estaban premeditadas en origen. Esto siempre lo vamos a encontrar en el feminismo, siempre, estos cuatro niveles, pero en cada periodo histórico sus contenidos serán distintos. La articulación teórica, pese a ser, en el caso del feminismo, una cosa bastante homogénea, también cambia relativamente, es decir, el feminismo ilustrado fabrica su teoría con los conceptos ilustrados. El feminismo sufragista fabrica su teoría con los conceptos del primer liberalismo, con los del segundo y con los conceptos societarios. El feminismo de la tercera hora utiliza al principio el freudomarxismo. ¿Qué se hace? Se utiliza, en todo caso, las conceptologías que son de recibo, digamos, que están vigentes en el momento contemporáneo. Por lo tanto, en la teoría política feminista encontraremos la misma sucesión de articulación de las categorías políticas que encontramos en la historia de la teoría política conforme y normalizada. Y podemos, entonces, fácilmente ver cuáles son las correspondencias entre la historia de la teoría política y la historia de la teoría política feminista. Y, por lo tanto, asegurar la inclusión de la teoría política feminista dentro de la teoría política. Quiero decirles con ello que el feminismo es, en principio, y sobre todo, una teoría política articulada con las categorías políticas que le son contemporáneas. Pero, tienen ustedes que mirar que desde el siglo XVII para acá la historia de la teoría política precisamente ha tenido una enorme vitalidad y todos esos cambios se han ido viendo también en el feminismo, las mismas, en su articulación teórica. Ahora, la agenda. La agenda feminista ha sido muy distinta en cada una de sus olas. Por ejemplo, en la primera ola, y lo veremos luego con mayor concreción, en la primera ola la agenda es muy elemental. Es algo como el matrimonio por voluntad y en los países católicos la elección de Estado por voluntad. A vida cuenta, recuerden, en los países reformados el sistema monástico desaparece. En los países católicos no. Entonces, la elección de Estado para una mujer es casarse o bien profesar como religiosa en un convento. En todo caso, que eso se haga voluntariamente es la primera cosa de la agenda. Es como ven una agenda sumamente elemental. Es poder casarte que no te case vaya directamente que el matrimonio sea voluntario. Es una agenda sumamente limitada poder tomar Estado voluntariamente. Y dos, que a las mujeres les sea permitido un cierto acceso a la educación. no el completo acceso a la educación, un cierto acceso a la educación. Luego veremos en seguro qué autoras y autores qué modulaciones tiene esto. Vanguardia. En el caso de la ilustración, la mayor parte de las grandes figuras del pensamiento ilustrado tomaron posiciones en el tema de las libertades de las mujeres. En el caso del liberalismo y del societarismo, también esta toma de postura respecto del feminismo y su programa de demandas se tomó. Por el caso de los grandes pensadores tanto liberales como societarios. y de la misma manera ocurre en el feminismo contemporáneo. Es decir, que ahí, digamos, pero la vanguardia se ha ido haciendo cada vez más grande. La vanguardia ilustrada es numéricamente muy pequeña, pero lo es todo el conjunto ilustrado, todo el pensamiento ilustrado, realmente, llega, digamos, su penetración en el conjunto social es grande y, sin embargo, su vanguardia es muy pequeña. En el caso del liberalismo o del societarismo, las vanguardias se hacen mayores. Es evidente que en el caso del feminismo contemporáneo compromete unas vanguardias que ya son francamente extensas. Es decir, que el concepto de vanguardia se ha ido cuantificando. En el sentido de las vanguardias en el pensamiento actual son mayores y en la acción política que lo fueron nunca. Y, por último, el conjunto de acciones no especialmente dirigidas. Esto, como les digo, tiene su interés. En el caso del feminismo de Ciochesco, a no ser que hoy y en esta sesión encontremos entre todos los que aquí y las que aquí estamos algo, apenas es este, digamos, este nivel. Hay algo, pero ya veremos cómo. Y luego, sintetizo. Una primera ola es el feminismo ilustrado, una segunda ola es el feminismo sufragista, una tercera es el feminismo contemporáneo. ¿Por qué tres? Hay un asunto previo que tenemos que dejar lo más claro que se pueda. Miren, en la historia del feminismo o la historización del feminismo de corte anglosajón y sobre todo estadounidense, normalmente se dirá que solo hay dos olas del feminismo. Le llamarán primera ola al movimiento sufragista y dirán que estamos en la segunda ola del feminismo. ¿Por qué yo digo que hay tres? Bueno, porque sencillamente si empiezas en la segunda ola no entiendes por qué has empezado. Si no tienes en cuenta el cambio conceptual que produce la ilustración y el cambio de mundo que produce la ilustración y pones al feminismo naciendo en el siglo XIX directamente de la lucha anti-esclavista, olvidas primero a las grandes figuras fundadoras de las que hablaremos y olvidas lo que tiene que ver la ejecución del nuevo Estado dentro de la posibilidad de aparición y concurrencia del feminismo y olvidas también una característica del feminismo que la tiene siempre que es que el feminismo sigue siendo un movimiento ilustrado. Siempre. Y puedes dejar y dar entrada dentro del feminismo y llamar así a cosas que difícilmente se concilian con él. Es decir, donde está el origen han aparecido también características muy relevantes del feminismo que iremos a ver cómo el nuclearse sobre ciertas ideas y no sobre otras, el llevar a cabo ciertas prácticas y no otras. Es decir, ha seleccionado el objeto teórico y ha seleccionado la agenda en ese momento. Entonces, es importante. ¿Por qué en Estados Unidos esto se lleva poco? Pues yo creo que porque consideran que eso es feminismo europeo directamente. Piensen, el gran movimiento ilustrado es un movimiento europeo sobre todo. Entonces, si tú tomas, digamos, una cosa, por así decir, país centrista, dices, aquí empezamos cuando empezamos. Entonces, cuando nosotros empezamos empezó la cosa. Y si no, no, realmente no. ha empezado un poco antes, tenemos que ver por qué. Ayer ya vimos cuál es el origen realmente de todas las categorías políticas que vamos a poder emplear. Está en el cierre de las guerras de religión, está en la paz de Vesfalia y eso crea el mundo, crea el mundo en que vivimos. Entonces, vamos a tomarlo ahí. A ver, ¿cómo es el mundo ilustrado? Tengo que darles aquí, tengo que hacer como pueda el mayor esfuerzo de síntesis que pueda hacer para explicarles cómo es el mundo ilustrado y me va a resultar muy difícil a no ser que haga algo realmente raro. ¿Creen que esto se puede levantar? Pues me alegra. Porque es que yo, están sentada, no puedo seguir contando según qué cosas. Vamos a ver, hay que hacer un grandísimo esfuerzo de síntesis para entender la ilustración. Pero si logramos entender bien la ilustración, entendemos el mundo en que vivimos. Porque somos su sueño. Nuestro mundo ya no existe como existieron mundos anteriores. Mire, para el mundo anterior no hacía falta pensar lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar ya pasaba, no tenía que ser pensado. El mundo anterior es un mundo de la repetición. Lo que ha pasado seguirá pasando. Es, digamos, un mundo que está inmerso en las categorías naturales. No hay nada más que buscar en el mundo. ¿Qué más va a pasar? Pues que unos nacerán y otros morirán y todos seguirán. Y Dios velará por todos y ya está. Y un año las cosechas eran buenas y otro año las cosechas no eran tan buenas. Y a no sé quién hubo una peste, pero luego el Señor tuvo piedad de nosotros y la peste desapareció. Y, digamos, ¿cuál es el decurso de las cosas? La historia es cíclica. No hay historia, seriamente. Hay ciclos de vida y muerte que se siguen unos a otros. Y la memoria colectiva como se traduce en un mito, origen, y no hace falta ni siquiera un eschatón. No hace falta que vaya a pasar algo al final. El mundo va a seguir simplemente dando las vueltas de la vida porque es un mundo que vive sobre sí, que no sale de sí. Pero en la ilustración se produjo un fenómeno extraordinario que ya venía anunciándose, que fue que aquella gente se puso a pensar cómo tiene que ser el mundo del futuro. ¿Qué vamos a hacer para cambiar el mundo? Y entonces el mundo del futuro será de otra manera. No será como el que hemos heredado. Dejará de ser repetición. Se convertirá, por el contrario, en una línea recta hacia alguna parte. Y esa línea recta que va a alguna parte la llamaremos progreso. Si buscan ustedes simplemente la palabra progreso antes del momento ilustrado, es que no la van a encontrar. Porque cuando se usa el latín por progreso se quiere decir es progresus y regresus. Si se dice uno, dos, tres, pues entonces hay una progresión pero que no cambia de sitio. La idea esta que intuitivamente todas las personas comparten. No, es que el pasado siempre es un poco peor que el futuro. El futuro está delante y está en nuestra mano y lo vamos a poder cambiar. Es una idea ilustrada que ningún mundo anterior ha tenido. Es más, ¿qué hacen los ilustrados? Se ponen a pensar el mundo. ¿Cuál? El mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos es producto de todo lo que pensaron que tenía que pasar. Ustedes podemos, ustedes yo, podemos mirar el mundo y decir esto que es un sueño o una pesadilla. Es verdad, pero somos producto de un sueño. O sea, aquella gente imaginó me gustaría un mundo donde todo el mundo tuviera, fuera capaz de cada cual hiciera. Este es nuestro mundo. Pero es que nosotros somos un mundo fabricado. Es decir, no somos un mundo que pertenezca a la esfera natural de la repetición. Nuestro mundo ha sido fabricado. y ha sido fabricado por las ideas de aquella gente. Así que vamos a hablar de aquella gente y del tiempo que les tocó vivir. Saber un poco más de ellas y de ellos. Acercarlos un poco más. A ver, pónganse ustedes en el fin de las guerras de religión que es muy buen momento. Aquella gente por primera vez ha conseguido algo muy importante, la paz. sin la paz no se puede hacer nada. Tienen una paz. Es una paz difícil pero hay que conservar la paz. Sobre todo hay que conservar la paz. Se ponen a pensar qué es el Estado. Cómo tendría que ser. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Hobbes. Hobbes tiene muy mala fama. Inmerecida, debo decir. Es un gran pensador. Pero bastante pesimista. Si cogen ustedes el Leviatán, el Leviatán empieza por una teoría general de la naturaleza humana. Que no es precisamente optimista. La naturaleza humana, para empezar, los seres humanos, cuidado con ellos, son gente peligrosa. Y realmente, bueno, lo que Hobbes, pinceladas, la moral. La moral es la flor más exquisita que existe. De hecho, es tan exquisita que solo puede florecer a la sombra de una espada que esté constantemente levantada. Entonces, va la moral y florece. Pero si no hay de eso, no, eh, cuidado con... ¿Por qué? Dice, porque la naturaleza humana es agresiva, es soberbia, es rapaz, va por los demás. Dice, ¿y por qué lo hacen? Dice, los seres humanos se portan unos así con otros porque son muy iguales. Piensen en la razón. Porque son muy iguales. si hubiera entre ellos grandísimas diferencias en inteligencia, en fortaleza, admitirían la jerarquía sin, bueno, sin más, pero son tan iguales. Y el rango en que son diferentes es tan pequeño que entran constantemente en competición. llega una de las definiciones de qué es la inteligencia más asombrosa, o al menos a mí me asombra, es la de Hobbes. Cuando Hobbes dice, y fíjense que nosotros podemos decir, es cierto que no son tan grandes las diferencias en fuerza física. Entre quien sea capaz de levantar más piedras y quien levante menos, que solo para eso se puede utilizar, no hay tanta diferencia. Es decir, comparemonos con un elefante o con un buey y nos daremos cuenta del margen pequeño en que nos movemos. Pero Hobbes y Gamma Seiz en la inteligencia tampoco. ¿Qué definición de inteligencia? Calcúrese, la inteligencia es la rapidez, la rapidez con que entendemos algo. Dice, pero hasta el más corto acabará entendiendo lo mismo, solo que tardará más. Pero lo acabará entendiendo. Ni en eso hay una gran divergencia. ¿Qué es lo que nos hace insoportables unos a otros? Lo iguales que somos. Lo iguales que somos. Nadie puede ser tan superior a otro que simplemente le diga tú no pintas nada, tú te... y tú aquí. Porque el otro tiene también su uso de razón y aunque acate estará pensando porque tú lo digas, porque tú... y espérate que ya tendré yo mi oportunidad. Entonces, esto es así. ¿Qué hay que hacer entonces? Ordenar bien el Estado para que no se produzca la violencia. ¿Cuál es el primer objetivo? Que no haya violencia. ¿Puede eliminarse absolutamente la violencia en una sociedad? No. Puede delegarse. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A quién? Al Estado. La violencia de cada quien, la que podríamos emplear contra otro, no la vamos a emplear. O sea, vamos a delegar al Estado. Entonces, ¿el Estado qué es? Violencia. Siempre. El Estado es aquello que tiene legítimamente el uso de la violencia. ¿Por qué la tiene? Porque se la hemos dado. ¿Para qué? Para que nos pongan en paz porque somos una gente de pésima índole. Entonces, hace falta ponernos en orden. ¿De dónde saca Hobbes estas ideas, digamos, tampoco, ¿cómo les diríamos? Tampoco amables sobre la naturaleza humana de su experiencia en las guerras civiles durante la reforma protestante. ¿Qué sucede en una situación de guerra? Que todo aquello que nos hace poder vivir, todas las seguridades que tenemos, desaparecen. Nadie te defiende de la violencia de otro. Tu propiedad no es tuya ni se sabe. No eres nadie como no puedas defenderte. ¿Cómo se sale de eso? Hay que salir de eso porque si no, dice, la vida entonces del ser humano es simplemente horrible y corta, repugnante, vil, horrible y corta. Hay que salir de ahí lo primero y ordenarse. O sea, mejor mal ordenados que desordenados. Esa es la idea de Hobbes. Una tiranía siempre es mejor que la anarquía porque en la anarquía la seguridad de nadie vale nada. Por lo tanto, la autoridad ¿para quién? Para uno. Y para ese toda la violencia. ¿Quién es ese uno? El monarca. ¿Qué monarca? Puede ser una sola persona o un senado, dice Hobbes. Da igual que sea una sola persona, que sea en efecto el monarca o que sea un conjunto. Ese conjunto es el que tiene el poder y ese poder es el que tiene que ser respetado y a él se delega la violencia legítima. ¿Para qué? Para que nos pongan en paz unos con otros. Obviamente, esta es una manera de ver la naturaleza humana, como digo, pesimista. Pero, en el fondo, no es la que tiene casi todo el mundo. ¿Me explico? No podemos fácilmente criticar a Hobbes porque, en realidad, cada vez que decimos que esto tiene que ser distinto, ya vamos post-Hobbes. Vale, sabido esto, vamos a ver si lo mejoramos un poco. Llamamos siempre post-Hobbes. Adelante. Y normalmente nos vamos a Locke. ¿Y a cuál? A una idea que desarrolla el primero, Hobbes, y luego, sobre todo, se apropia a Locke, que es la idea de contrato político. Y que luego la borda ruso, que queda como el creador, pero es que era un plagiario estupendo ruso. Lo que hacían todos los demás, él le daba su toque personal y aquello ya era imbatible, ¿no? Vamos a ello. Hobbes dice en el Leviatán que, ciertamente, para evitar justamente la violencia, los seres humanos se unen y fabrican el Estado. Esa es la idea de contrato, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la violencia y poder, entonces, disfrutar en paz de la propiedad y de la libertad. La idea de Locke es la siguiente. Bueno, todos los seres humanos tienen que compartir dos cualidades, sobre todo. Todos son libres y todos son iguales. Entonces, en el uso de la libertad y porque son iguales contratan el Estado. Es decir, ¿qué contratan? La ley. ¿Qué es la ley? La ley es la voluntad que se pone en común de tal manera que lo que la ley no puede nunca hacer es que pactes contra que seas libre o contra que seas igual. Esas son cosas inabdicables. Nadie puede abdicar de su libertad. No puedes nunca firmar un contrato que te haga esclavo porque lo que te permite firmar el contrato es tu libertad y no puede haber un contrato que, digamos, anule a sí mismo. De la misma manera no puedes abdicar de la igualdad. Y empieza a aparecer en este pensamiento todo la idea notable de que hay un antes y un después. La idea del Estado de naturaleza. ¿Cómo habrían sido las cosas cuando no existía la ley? Cuando no existía el Estado. Porque todas estas cosas son invenciones. Vean cómo se va formando el relato del origen laico. Es decir, dejamos el relato del origen religioso y se empieza a montar un relato de origen ese. El Estado ha aparecido en un momento dado, evidentemente, la ley también. ¿Cómo sería el mundo cuando no había estas cosas? Respuesta de Hobbes. Un lugar inhabitable donde la vida humana era pobre, corta. El de Hobbes va un poco dulcificado porque el icono de Hobbes como ontólogo, ayer hablábamos de esto a propósito de una de sus preguntas, es un icono horizontal. Es decir, todos los seres humanos son libres e iguales. Por lo tanto, ustedes deben imaginarse. Hobbes no se imagina esto. Todos los seres humanos son iguales, demasiado iguales, por eso hay que hacer una pirámide. Todos aquí, alguien allí y que esto vaya. Idea de Hobbes, ¿no? Icono horizontal. Todos los seres humanos son iguales, imagínense la asamblea perpetua, ¿no? Entonces, todos contratan la ley de igual a igual, respetando las libertades de todos y buscando la mejor opción. Entonces, aparece un icono horizontal. estos los vamos a ver reaparecer en la teoría política constantemente hasta el día de hoy. O sea, en el fondo de un pensamiento político, siempre que lo analicemos, vemos su visualización, si el icono es piramidal o es horizontal. ¿Qué nos están contando? Aparecen ahí. Bien, entonces, se va edificando, digamos, la teoría política. Hay un pacto. Previamente, ha habido un estado de naturaleza. El de Hobbes, un estado de naturaleza cuya ideal saca de las garras civiles. Pues sería como esto, más o menos, o sea, inseguridad en la propiedad, inseguridad en la vida, inseguridad en todo. Y con Oloqueano. Bueno, no, allí hay una asamblea, o sea, imagen parlamentaria. Hay una asamblea que no ha tenido existencia histórica, pero que es un modelo que nos tenemos que imaginar, donde sencillamente del contraste surge la ley aceptada por todos. Icono horizontal. ¿Imagen que tiene Hobbes? Las guerras civiles. ¿Imagen que tiene Locke? El parlamentarismo británico. Digamos, como imagen. ¿En todo esto qué es? Un escalón en el nuevo relato del mundo, que es el estado de naturaleza y el contrato social. ¿Qué pasará con estas dos cosas? Obviamente, no nos imaginemos que son realidades históricas. ni ellos se lo imaginaban. Son realidades heurísticas, o sea, son modelos heurísticos para poder entender lo que pasa. No son históricos. Nadie se imagina a la gente, más o menos, pues yo que sé, en el auñaciense, mirando a ver si realmente van a estar de acuerdo en algo. Para empezar, porque los grupos humanos difícilmente excedían de las 27 personas. ¿Según en qué periodo? No. Bien, cuando ya tenemos estas dos cosas, empezamos, estado de naturaleza, contrato social, empezamos a hacer emerger una categoría nueva que es ciudadanía. ¿En qué consiste que te dejen ser igual a otro y poder disfrutar de tu libertad y poder tener seguridad de tu vida y de tu propiedad? Y que esto te lo garantice el Estado. Esto es la ciudadanía. Es el bien más alto que se puede tener. ¿Quiénes lo garantizan? Nos lo garantizamos unos a otros manteniendo un Estado bien, bien mantenido. Por lo tanto, a nadie nos interesa la quiebra del Estado. Podemos pensar, quizá, en la mejora del Estado, pero no en su desaparición porque nos quedaríamos sin hermes. ¿Quiénes son ciudadanos? Y aquí empieza la rebaja. Bueno, hay quienes firman el pacto y son iguales unos a otros, evidentemente, son ciudadanos. Pero hay alguna gente que no puede firmar el pacto por alguna otra característica que esa gente tiene. Evidentemente, los sirvientes no pueden firmar este pacto. ¿Por qué? Dice, porque la primera propiedad que hay que tener es la propiedad sobre uno mismo. Uno tiene que ser su dueño para poder ser alguien. Si uno no es dueño de sí mismo, no dueña en el sentido moral, sino que tú no dependas de otro. ¿Cómo va realmente a formar parte de un cuerpo legislativo una persona que sea sirviente de otro? ¿A quién iba a representar? ¿A él mismo o a ese otro? ¿A ese otro que lo pone ahí? Entonces, ¿qué introduciríamos? Una mala cosa realmente, una perversión. Alguien tendría dos votos o tres o cuatro o veinticinco según toda la gente que tuviera una ciudadanía aparente. No, no, que esté allí el que sea verdaderamente ciudadano. Y todos los demás, los que dependen de otro, los que para vivir tienen que servir a otro, los que no tienen recursos propios, todos estos no pueden ser ciudadanos. Por lo tanto, los sirvientes están excluidos de la ciudadanía. Y las mujeres, todas, las mujeres de las, por hablar en un término que Locke nunca se plantearía, pero las mujeres de las clases más altas son sirvientes también. Tienen dueño. Primero lo es su padre, luego lo será su marido, más tarde lo serán sus hijos, las mujeres no tienen su propiedad sobre ellas mismas nunca. Por lo tanto, no pueden ser ciudadanas de ninguna manera, porque sería introducir una perversión. Entonces, ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía es viril. O sea, solo los varones son ciudadanos, obviamente. ¿Esto les parece algo contradictorio? No. Pensemos en quienes hemos dicho vamos a empezar contando un poco, acercándonos a aquella gente que diseñó el mundo en que vivimos. A nosotras, a nosotros ahora, nos puede parecer que clamaba al cielo que no se dieran cuenta. Se daban perfectamente cuenta, lo que pasa es que no estaban de acuerdo. Y claro que me doy cuenta de que las mujeres existen, claro que me doy cuenta y que tienen cualidades muy parecidas a las nuestras. Imagínense, Hox, cuando dice aquello que nuestro problema es lo iguales que somos. Pero sencillamente no pueden ser admitidas como ciudadanos porque tienen dueño. Luego no van a ser admitidas. Y siempre puedes decir ¿y las viudas ricas que se han quedado sin dueño? No, porque ¿cuál es el derecho? Dependen de sus hijos. Están bajo la tutela de los hijos varones. No hay caso. Una mujer no es libre nunca en el antiguo régimen. Nunca. Cuando niña depende de su padre, cuando esposa depende de su marido, cuando viuda depende de sus hijos o del pariente de la que se le haya hecho depender, del pariente varón de quien se le haya hecho depender. Una mujer no puede tener su propia edad sobre ella misma. Por lo tanto, no hay nada que contar. ¿Quiénes son los ciudadanos? Pues los varones que teniendo propiedad sobre sí mismos tengan también asegurados sus medios de subsistencia mediante una renta ecuánime. Es decir, todos los otros varones que tengan que servir a otros, pues no, no pueden ser ciudadanos. ¿Cuál es la idea, entonces, de ciudadanía que se nos presenta? No hace falta ser un lince, que yo no sé si por aquí linces hay, me parece que no, pero es una especie de gato grande y salvaje que tiene una vista extraordinaria, pero no hace falta tener la vista de un lince para darse cuenta de que esta ciudadanía es aristocrática. Es decir, solo pueden tener algunos que cumplan determinadas características. Es decir, es un privilegio ser ciudadano. Igual que es un privilegio poder elegir o ser elegido. Igual que es un privilegio gobernar. Entonces, es, de alguna manera, se está abriendo paso el pensamiento liberal, pero se está abriendo paso en una sociedad del antiguo régimen donde los sobreentendidos aristocráticos del antiguo régimen se traducen, pero no se olvidan. No quiero que le cojan rabia a Locke porque realmente es un tipo magnífico, pero les voy a contar una de Locke para que acaben de ver cómo va el asunto. Locke puso parte de su propia hacienda, que no era, era modesta, pero estaba bien, en el tráfico de esclavos de Guinea. Si nosotros vamos a buscar realmente el origen, belleza y perfección del pensamiento liberal, lo vamos a encontrar en John Locke, y es verdad. Y sin embargo, si buscamos en la persona John Locke, encontraremos que le parecía tan normal sacar parte de sus rendimientos de la trata de esclavos negros de Guinea. Y esto tiene muchas explicaciones, pero era así. Es decir, espérense en este mundo grandes ideas y grandes contradicciones, porque tienen las dos cosas. ¿Cómo es este mundo? De nuevo, nos tenemos que ir a Europa otro rato. Pensarán ustedes que le tengo afición y es verdad. Es verdad. Pues que empezaron. La cosa empezó allí, ¿qué le vamos a hacer? Luego no se preocupen porque ustedes tomaron la delantera. Pero empezar empezó allí. Vamos a ir un poco allí. ¿Qué estaba pasando en esta Europa que logra cerrar las guerras de religión? ¿Qué tal? Pues que de pronto al conseguir una paz grande tiene un salto en riqueza asombroso. Porque nada vuelve más pobres a los sitios que la violencia. La violencia es muy mala para vivir. Y los sitios violentos difícilmente pueden realmente permitirse vivir bien. O sea, la paz es muy buena y la violencia rebajada es muy buena ¿para qué? Que para que los que se llaman las artes de la paz el trabajo de la paz vaya adelante. Europa tiene un salto enorme. Un salto en el que cuentan dos cosas. Primero, las colonias americanas. Vean, la introducción en Europa de los cultivos venidos de las colonias americanas permiten por primera vez a Europa en una larga centuria comer todos los días. Que es una cosa francamente importante que hay que poder hacer. y en Europa eso, cosa tan importante no estaba asegurada como hemos podido ver ayer. La introducción de la patata en el 18 la introducción en el maíz en los lugares donde el maíz se podía cultivar sacó a Europa de las hambres periódicas que estaban radicadas solo en la economía del trigo. permitía una diversificación mucho mayor. Por primera vez la gente comía. ¿En qué se tradujo eso? Pues en cosas estupendas. Los europeos en 50 años crecen 15 centímetros. Hay cosas demográficas y también antropométricas que hay que tener en cuenta para entender las épocas históricas. La talla media de un soldado alemán a finales del siglo XVI es de 1,59 1,60 En el siglo XVIII la gente en Europa empieza a medir los varones que siempre ya saben que son un poquito más altos y se les mide más no les digo que por más sitios porque eso es no necesario. Ya se dedican ellos con denuedo a este segundo bien, no importa. De vez en cuando hay que bromear. Vale. La gente aumenta de talla aumenta su esperanza de vida. Hay mucha más gente haciendo muchas más cosas. ¿Qué es lo que hacen? Se ponen intensamente a colonizar. Intensamente a colonizar hacia el oriente y hacia occidente. Hacia el oriente las grandes compañías de indias holandesas. que hacen toda la ruta burdeando África entera para llegar a la India y a la China. ¿Para qué? Para traer mercancías preciosas, mercancías extravagantes, lujo, directamente lujo. Para importar lujo. A la China no se va a por materias útiles que no haya, no, se va a por porcelana, a la India, a por especias, a por marfiles, a productos que alcancen precios extraordinarios cuando lleguen a Europa. Pero eso implica una colonización comercial de toda Asia que va siendo punteada y África por grandes puertos de escala, ¿no? donde se van captando las mercancías, etcétera. ¿Y qué pasa con Occidente? Con Occidente fatal porque está la corona hispánica que lo tiene perfectamente agarrado. Lo tienen entre la corona hispánica y la portuguesa. Eso nunca les gustó nada al resto de los europeos. Esa división que, como saben, es por una bula pontificia. Es decir, el rey de Portugal y el rey de España se dirigen al pontífice cuando empieza la era llamada de los descubrimientos para que reparta el mundo. Y es cuando por bula pontifical se dice de determinado meridiano para adelante es de Portugal y para detrás es de la corona española. De tal manera que Brasil es portugués el resto es de la corona española. Comentario del rey de Francia. Quiero que me enseñe el papa el testamento de Adán. Porque quiero ver exactamente qué parte de ese testamento dice que el mundo se lo tienen que repartir entre los españoles y los portugueses. No, es normal que no les gustara, calculen. Pero cuando Europa realmente adquiere ya la potencia de poder salir adelante la corona hispánica es un freno enorme allí puesto. Porque tiene toda la América rica además. O sea, ¿a qué le interesa lo que hay del rey de Francia? Bravo para arriba. Porque si no hay nada. ¿Qué hacen? Hacen colonias, sobre todo los británicos. ¿Cómo? Pues a veces ya saben cómo es el nacimiento de las primeras colonias. Son en parte colonias penales directamente y en parte y en parte como cuando se quieren dar grandes territorios ya no los hay en las islas para darlos. Primero, el rey de Inglaterra primero reparte Irlanda que no está mal. Pero cuando se le acaba Irlanda se pone a repartir las colonias de arriba para la creación de grandes fundos agrarios que cómo se cultivan con población esclava que se compra directamente del tráfico de Guinea. Entonces, América está muy bien, se puede sacar gran cosa de allí, pero el problema es la corona hispánica. ¿Por qué? Porque tiene todo. Hasta entonces las potencias europeas habían sido la verdad muy tranquilas con el caso de la corona hispánica. La corona hispánica trae una vez al año la flota del oro que se monta y entonces cada uno de los virreinatos da sus impuestos, paga sus impuestos en oro y plata y la gran flota del oro echa a andar desde Cartagena y de Indias allí flameando, cosa maravillosa. Y los demás le esperan tranquilamente en el Caribe para atacar la pirata de Amenti y fuera. Y si en el Caribe no se logra porque hay mucho galeón, va muy protegido, se les deja que pasen en el Atlántico y antes de que lleguen a Cádiz pues hay una espera más o menos del resto de los monarcas coaligados europeos para tocar la flota del oro y quedarse con ella. Dice, tú trabaja que ya me lo quedo yo. Pasa nada. Pero esa ya no es la nueva forma en que van a ser hechas las cosas. Y el Corso deja de ser una actividad apoyada por los monarcas. Ya no es una actividad de rapiña. Realmente lo que importa es dónde colocas a tu población. Vean, si Europa tiene una población mayor, la tiene que poder colocar. Entre otras cosas, fuera. y están todos los territorios de ultramar para ello. Ese nuevo mundo, ese nuevo mundo, nuevo mundo, es una idea maravillosa. Ustedes estarán hartas y hartos de que les llamen el nuevo mundo y pensarán, pero bueno, ¿y cuándo nos vamos? ¿Por qué somos el nuevo mundo? Tiene mucho que ver con la reforma. En el momento en que toda la Europa del norte se desvinculó de la Iglesia de Roma, ¿saben cómo interpretaron esto? De la siguiente manera, no importa. no importa que se hayan ido, porque la providencia de Dios ha hecho que aparezca un nuevo mundo entero para Roma y les será llevado e irá mejor que este que ahora nos abandona. De ahí que le sigan teniendo un cariño extraordinario. Bien, se está montando un mundo entero y entonces este territorio, este inmenso territorio empieza a ser también decisivo. De arriba del todo, desde Alaska a Tierra del Fuego. Aparece un nuevo mundo que empieza a ser global. Porque, claro, irse andando hasta las... Andando, que dice andando, dice navegando, obviamente, hasta las Filipinas. O empezar a adentrarse en las Islas Salomón o más allá todavía es globalizar el mundo. ¿Qué problema tiene esto? Claro, la colonización de la corona española tiene dos fases. Recuerden, la corona española empezó colonizando las Islas Canarias que quedaban en el medio del mar y el mismo modelo lo aplicó aquí. El caso británico y holandés es distinto porque no se encuentran territorios relativamente poco poblados o con sistemas estatales débiles. Si tú vas a la India o vas a China te encuentras muy otra cosa. Hay sistemas estatales de corte probablemente arcaico pero muy fuertes. Aquí la gente no se va a dejar colonizar. Entonces, ¿qué haces? Una colonización comercial. ¿Por qué? Porque no puedes hacer una colonización territorial. Por el contrario, ¿qué se hace en América? Una colonización territorial. ¿Cómo tal? La extensión de la religión. Esto importa mucho. Les tengo que hablar de Magallanes. Les tiene que sonar. Eso es de antes pero vamos a traer ahora un momento. Magallanes es el primero que intenta dar la primera vuelta entera al planeta. Estamos hablando ya de cuál es el proceso de globalización. Magallanes intenta dar la primera vuelta al planeta y muere. La termina uno de sus capitanes pero siempre se le atribuía Magallanes como la empezó pues haberlo hecho la termina el cano. Hacen la ruta de la India cuando llegan a la India tienen que ir a las grandes ciudades y hay una cosa curiosísima que nos dice en qué mundo viven todavía que es si uno lee el diario de Magallanes que es interesantísimo y cómo cuenta lo que cuenta lo que va viendo y lo que descubre. ahora hay una cosa que ustedes conocen igual de bien que yo o más que es internet que es el registro más hermoso que haya creado jamás nada donde se encuentra uno todo a dos clics se pueden encontrar hasta el diario de Magallanes léanselo porque es fantástico porque realmente Magallanes no entiende el mundo como nosotros no sabe a dónde está yendo entonces llega por la India y dice salimos allí y los naturales pues eran muchos y estaban bien vestidos y eran hermosos de cuerpo y tenían buenos modales y nos llevaron a orar a un templo y allí estuvimos orando a la Virgen María en Calcuta ¿cómo? sino que los santos tenían todos unos dientes muy largos imposible saber a qué templo fueron simplemente ellos hacen la asimilación diciendo pues si van a un templo que podía ser Cali o quien sea dice ¿y esto qué será? y dice pues será como ven aquí a la Virgen María esto es lo normal dice y eso es así que Canesa el dios elefante y esos de los colmillos y tal pues serán unos santos muy raros que estos tienen o sea no me meto en más el mundo tiene la misma forma ¿qué ayuda a pensar esto? la historia del preste Juan ¿quién vive en el extremo de Asia? el obispo Juan que tiene siete grandes ciudades que son cristianas y que vive allí esperando la segunda venida de Cristo pues si voy por aquellos territorios y me enseñan una iglesia diré oye pues esto para empezar es una iglesia y para seguir seguro que es del preste Juan y por lo tanto esta es la Virgen María o sea yo voy haciendo todas las asimilaciones ¿qué sabe ya el mundo ilustrado? que esto no es así que el mundo es absolutamente diverso y divergente y que a cada sitio que vayas tienes primero que enterarte bien de varias cosas interesantes ¿qué producen? por si es interesante ¿qué creen? por si es peligroso ¿y cuánto cuesta? eso hay que saberlo siempre y eso la compañía de indias se lo sabe perfectamente ¿qué empiezan a hacer? maravillosos mapas la gran época de los mapas la época en que la geografía es la madre de todas las ciencias y la reina de todas el siglo XVII a finales los grandes mapas hechos en Holanda no hay cosas cosas bellas se pueden ver en esta vida pero los mapas realmente holandeses son maravillosos son maravillosos y si les gusta la pintura véanse un pintor que les tiene que gustar Vermeer y vean que siempre en Vermeer hay un mapa detrás del personaje siempre hay un mapa porque es de lo que están realmente orgullosos estamos descubriendo de verdad el mundo porque no nos limitamos a ir a él y ver quién hay por allí y fastidiarlo un poco no estamos haciendo sus mapas sabiendo dónde queda cada cosa enterándonos realmente sabemos que el mundo es diverso somos una humanidad distinta somos una humanidad distinta también de la gente que encontramos y sabemos además a quién podemos asimilar y a quién no ¿cómo es esto? la colonización británica vean nunca es una colonización religiosa para empezar recuerden aquello de que si uno es cristiano reformado uno se lee tan atentamente el nuevo testamento pero como el antiguo y allí se dice claramente que se salvará poca gente o sea nadie te ha dicho que vayas a salvar a los chinos allí dice claramente que Dios quiere que las cosas vayan de esta manera que se hagan para los pocos que serán 144.000 como bien saben ni más ni menos esos mismos por lo tanto no digamos el énfasis en misionar no existe bueno además es que es muy difícil tenerlo con una gente que no se deja misionar en la idea más antigua por ejemplo de la colonización religiosa está el imperio hispánico el imperio español es evidente que sí sigue creyendo que la religión es la forma del mundo y que por lo tanto hay que convertir a las gentes para que se salven y además ese es el testamento de la reina Isabel la católica que hay que convertir a las gentes para que se salven porque se han estado yendo al limbo todo el rato hay que traerlos para acá entonces hay que hacer esto bien la colonización hispánica cuando hace la ruta hacia el oriente intenta convertir por ejemplo a China y es un fracaso absoluto fracaso que les tengo que contar porque sé que les divertirá y además no se les olvidará fácilmente se van a China se van a quién los jesuitas no cualquier orden religiosa no la más especializada en el saber entonces es hay que convertir a los chinos ¿cómo? pues no vamos a ser tan tontos de empezar por los chinos pobres pues eso es una tontería tú con los pobres no tienes nada que hacer nunca hay que convertir siempre a las élites si estas se convierten entonces los demás se convertirán pero lo que no tiene sentido es empezar por la gente muy baja porque esa no tiene opinión y por lo tanto no va a ser seguida ¿vale? entonces se ponen a convertir a los mandarines que se llaman así en castellano vean mandarín el que manda en un sitio aquí hay unos y los mandarines a por los mandarines a por ellos y los mandarines son una gente oye que parece muy civilizada que está muy interesada ¿cómo se les convence? pues lo primero que les vamos a enseñar son mapas instrumentos de náutica instrumentos de óptica es decir avances técnicos para que comprueben que somos superiores a ellos de más de una manera y cuando hayamos obtenido su respeto entonces les contaremos la verdad religiosa pero no antes primero hay que obtener su respeto porque son gentes cultas y muy bien situadas grandes reuniones instrumentos telescopios mapas estantes cartas marinas los mandarines oye que bien que interesante todo si si estupendo y ahora os queríamos hablar de religión vale que interesante todo ¿cómo es la cosa? dice pues veréis la verdad es que aquí estáis en el error y no habéis sido redimidos por nuestro señor Jesucristo ya que es lo siguiente él nació hizo muchos milagros tuvo grandes enseñanzas morales luego fue crucificado y ¿qué? que fue crucificado ¿por qué? bueno porque se oponía a las autoridades ah o sea que seguís a un delincuente ¿cómo? dice sí vamos aquí las autoridades jamás se equivocan cuando condenan a alguien vosotros decís que seguís a uno que lo condenaron sería por algo dice no hombre no pero lo condenaron injustamente ah vuestras autoridades son injustas las nuestras no ¿qué encuentras? la barrera entonces ¿cómo se salta en la barrera? dice no se lo hemos contado bien no les debimos sacar el crucifijo se han quedado primero no les ha gustado nada y luego se ha creído no vamos a hacerlo bien vamos a ver la inmaculada concepción vamos a sacar esa la inmaculada concepción ¿verdad? peor el remedio que la enfermedad o sea cuando los mandarines chinos ven que en estas el crucifijo no y entonces sale una señora con la inmaculada o sea con el halo de estrellas sobre la luna y dicen uy era peor todavía no es que adoraran a un delincuente es que adoran a una mujer ¿a quién se le ocurre? no tuvieron nada que hacer ¿qué iban digamos estas gentes encontrando? que había una cosa llamada barreras culturales que no se podían saltar pero el comercio te seguía resultando interesante por lo tanto hay que saber dónde están qué tienen qué creen porque puede ser peligroso y cuánto cuesta y colonizar comercialmente no territorialmente ¿cómo? los beneficios pueden ser iguales de grandes o más si se hace bien ¿para qué meterte en colonizar en guerras indígenas unos líos hay una gente que nunca quiere que la colonices por alguna razón es decir que nunca encuentra que es muy bueno lo que tú has decidido que hagan no te lo ahorras todo o sea me trae a usted aquí la cosa yo regateo le digo que vale la veinteava parte de lo que usted pide me la llevo y en paz y a usted le doy pues lo que sea bien no piensen además esa broma que siempre se hace que es tan divertida pero tan falsa ¿no? aparecen unas gentes primitivas y entonces aparecen unos colonizadores que van sacando como unos unas cuentas de vidrio les dice toma toma dame oro toma este vidrio tan bonito de finos colores las cosas no son así ¿no? a los mandarines de cualquier cultura hay que darle algo más que vidrios de finos colores para que trague hay algo más siempre ¿no? entonces se hace bien es decir la gran colonización realmente tiene muchísima gente colaborando la gran trata de negros desde África no son los europeos los que van a cazar negros a África ellos esperan tranquilamente en puerto ya son los reyes mismos de las márgenes del gran río quienes les llevan a la gente y se la venden y demás no, no lavarse las manos respecto de la población local colonización comercial ganamos igual y no nos metemos en nada que realmente sea un problema queda entonces una colonización digamos global de características muy muy despegadas ¿no? muy despegadas pero que empieza a ser interesante porque a la vez que se hace esta colonización se van haciendo no solo los mapas sino los relatos lo que va a permitir con el tiempo el desarrollo de la antropología como una ciencia a partir de todos los relatos sobre lo que se van encontrando vemos como se empiezan a ascender por todo el globo realmente todos ¿qué pasa en la propia Europa? la gran subida demográfica la gran subida económica y empieza a aparecer la idea ilustrada o sea porque este siglo es el siglo que por otro nombre recuerden se le llama el siglo de las luces es el siglo en que todo adquiere una nueva manera de ser pensado yo debería estar contando no tanto la parte de atrás del siglo de las luces porque después de ver cuáles son todas estas enormes maniobras asociadas al proceso de globalización habré creado en el auditorio la idea de que menuda banda de buitres pájaros eran todos aquellos cosa que no está lejos de la verdad pero no es toda la verdad realmente aquella fue un momento extraño y vivaz de la historia las ciudades empezaron a romper las murallas que habían edificado la gente empezó a decir a sacar conceptos que nunca antes se habían oído salud pública infancia educación derechos libertades empezaron con la conceptología barroca a hacer un pensamiento ilustrado ¿qué es el pensamiento ilustrado? pensamiento ilustrado es uno sumamente polémico son cien años enteros que son una polémica constante donde todo el mundo polemiza con todo el mundo y es un pensamiento de un muy alto nivel y sin embargo no universitario esto es una cosa que sí que hay que contar porque es curiosa un momento voy a mirar la planilla según esto me quedan diez minutos un cuarto de hora voy a ver estamos asistiendo a un cambio de mundo donde la gente de repente empieza a tener más bienes de los que tuvo antes más ambición de la que también tenía más posibilidades y el dominio completo sobre las conciencias que ejercían las religiones está rompiéndose están haciendo un tipo de pensamiento moderno y un tipo de mundo mucho más parecido al nuestro que al mundo que ellas y ellos se están abandonando entonces tienen que hacer el salto pero ningún salto se puede hacer con ideas sin ideas me explico miren las ideas son como los caminos si no tenemos las ideas no podemos hacer nada están si uno las toma puede seguirlas entonces saca cosas pero tienen que ir formándose por eso a quienes nos las han dado hay siempre que volver porque siempre encontramos algo nuevo es como si hubieran dejado siempre parte del tesoro todavía escondido allí ellos empiezan una enorme polémica la polémica ilustrada empieza por un asunto que tiene mucho que ver con esto que les he venido relatando que es la polémica sobre el lujo la primera polémica el pensamiento ilustrado es una polémica allí nunca nada daba a nadie daba nada por hecho para siempre si alguien dice algo siempre habrá uno que responda me parece a mí que no es como dice fulanito es decir se acabó la era de palabra de Dios te alabamos Señor y al segundo le contestará un tercero y además el primero me parece que se equivoca cuando afirma empieza un pensamiento que es sumamente polémico que puede darse la polémica de un modo agradable o desagradable pero empieza una cosa fantástica que es el uso de la ironía en el pensamiento ilustrado digamos la ironía es una beta central el llevar la contraria al contrario sin la pomposidad del pensamiento anterior sino simplemente desfondándole con un chiste ¡paz! en esto hay verdaderos maestros en la ilustración Voltaire por ejemplo fíjense que hemos heredado el adjetivo volteriano para ciertas cosas pero no era el único que tenía un uso magnífico de la ironía la sabían usar absolutamente todos empieza la cosa con el debate sobre el lujo le suena quizá un autor llamado Mandeville que escribe la fábula de las abejas y la subtitula de la siguiente manera como de los vicios privados surgen las virtudes públicas un pensamiento que parece paradójico empieza siempre en el ilustrado es un pensamiento paradojal hay que atraer a una nueva cosa el invento mayor del siglo XVIII es una cosa que se llama el público que antes no ha existido antes cuando un autor escribía escribía para un reducido círculo de eruditos ahora cuando alguien coge la pluma para decir que piensa de algo quiere dirigirse a un círculo mucho mayor de gente que está ilustrada que tiene luces y que se llama el público que cuanto más grande sea mejor ¿para qué? para formar una cosa nueva llamada la opinión pública ¿qué es lo que hay que formar? ¿cómo? dándole las ideas adecuadas ¿cómo? polemizando Mandeville todo el mundo predicadores y los demás ¿a qué estamos yendo a la India y a la China solo para lujos inútiles? con lo bien que vivimos sin los lujos inútiles todos cada uno tranquilamente con su estameña con su tal cuanto menos mejor o sea respuesta de Mandeville pero vamos a ver estoy harto de escuchar tonterías de lo inútil es de lo que se hace lo útil ¿cómo empieza la cosa? la fábula de las abejas esto era una colonia de abejas que llegó a la conclusión de que vivía muy golfamente y que gastaba mucho y que no tenían que tener lujos y tonterías y que a partir de ahora serían unas abejas como es debido muy modestas y dedicadas exclusivamente a oye a vivir con lo necesario y un mes después la colonia ya no existía ¿por qué? porque esto no se puede hacer es la idea de Mandeville no vivimos sobre el exceso vivimos porque hay exceso que no hay lujos entonces la gente que tiene dinero lo guardaría en una talega muy grande y los únicos que vivirían bien serían los que guardan la talega porque cobrarían un sueldecillo pero el dinero no saldría nunca a pasear y si queremos vivir bien el dinero tiene que correr por lo tanto tiene que haber lujos y tonterías se dice porque la gente que tiene mucho dinero es casualmente muy tonta ¿y qué le vamos a hacer? hay que darles lo que piden ¿quieren hacerse yo que sé unas escuelas con dientes de tiburón? pues no importa se va por los dientes de tiburón mira eso viene bien para el tiburonero lo pasa muy bien también y lo vamos vendiendo y de esto vivimos a veces se dice Mandeville es el antecedente de toda la economía política y es verdad es de toda una manera de ver el proceso económico como un proceso productivo que está más allá de lo que es necesario y que funciona porque funciona por lo que no es necesario por descontado después de la gran polémica del lujo uno se la encuentra el Mandeville no la cierra tiene una entrada magnífica pero en el siglo XVIII no se cerraba nunca una polémica duraban y duraban se metía el siguiente y el siguiente otras polémicas la religión positiva vamos a ver en qué tiene que creer una persona racional hay mitos religiosos que no se pueden creer son demasiado raros hombre los de los indios y tal son demasiado raros pero los nuestros también entonces en qué tiene que creer una persona en realmente el deísmo es decir se coge a la religión y se le va quitando todas las capas de mito hasta que solo quede la verdad pura de lo que la religión enseña o sea que hay un único dios que es bondadoso que ha creado el mundo y que vivimos en él para cumplir sus mandamientos que son el amados los unos a los otros punto y pelota se acabó todo lo que hay que creer todo lo demás que son supersticiones supersticiones añadidas que una persona ilustrada que tiene luces no puede creer qué hay que hacer hay que hacer que todo el mundo comparta las luces cuánto mundo hombre el más que se pueda todo todo el mundo todo todo no porque alguna gente tendrá que seguir limpiando las botas de los demás y cosas así útiles todo todo no pero una buena parte sí para eso qué hay que hacer educar a la gente cómo el nacimiento de la prensa publicar pero dónde no libros no prensa periódica periódicos cosas que la gente dé para tener opinión hay que tener opinión sobre las cosas periódicos cultos periódicos donde te vayan explicando pues las investigaciones últimas que se hacen en no sé qué en la última el último viaje del almirante no sé qué y lo que ha encontrado no sé dónde o cómo van las cotizaciones de la bolsa todo para qué para tener buena información y vivir en el mundo que se vive prensa periódica por último educación ¿cómo educación? este es un asunto complicado por lo siguiente a ver educación educación resulta que la educación está en las universidades y las universidades en manos de las iglesias esta gente está muy atrasada de noticias como para poder vivir en el mundo que ahora se vive por lo tanto donde se hace la educación en sitios no formales la cultura ilustrada es una cultura que se hace fuera de las universidades es una cultura de los salones los lugares de cultura son los salones que son lugares de acceso restringido es una cultura salonea y de los cafés sí porque no todo el mundo puede acudir a los grandes salones no lo van a invitar pero están los cafés que se abren entonces y se populariza esta extraordinaria bebida turca que llega a Europa y se abren cafés ¿para qué? para tomando aquello de paso hablar de todo lo divino y lo humano tener digamos lugares accesibles mediante pago poco a la formación de opinión pública te va cambiando totalmente el mundo se van apercibiendo si lo he logrado de cómo este mundo se va pareciendo al nuestro se empieza a parecer mucho al nuestro bien cinco minutos para nosotras solo vamos a necesitar cinco minutos más ¿qué pintábamos en el entonces? el feminismo ilustrado debate de la educación debate de pero vamos a ver ¿son iguales los sexos? porque si la idea de igualdad es tan importante y ser ciudadano no consiste en ser igual a otro ¿realmente varones y mujeres son tan diferentes? ¿que tengan que tener vidas tan diferentes como del cielo a la tierra? entrada de algunas gentes en el debate varones y mujeres son realmente iguales y es de todo punto injusto que las mujeres se vean obligadas a vivir en una minoría de edad perpetua porque eso es como viven ¿en qué consiste ser mujer? en ser perpetuamente menor de edad cuando naces en manos de tus padres después en manos de tu esposo después en manos de tus hijos dueña tuya jamás siempre menor de edad ser mujer no consiste en ser más alta o más baja o más encantadora o menos encantadora no consiste sobre todo en una condición política tú estás en manos de otro y no eres dueña de ti misma se debería romper esta condición primer clásico de la teoría feminista François Poulin de la Vague tenemos bueno pues si no tenemos no se lo deletreo porque sería absurdo mañana me lo traigo lo pongo en alguna parte porque no tenemos encerado si no nos haremos con algo pero el auditorio es tan grande que tampoco los que están arriba lo verían bien François Poulin de la Vague es un distinto de descartes y es el primero realmente que escribe una obra que le podemos decir que es directamente feminista es el primer clásico de la teoría feminista y la llama de legalité de de sex de la igualdad de los dos sexos François Poulin de la Vague lo que hace es aplicar directamente el cartesianismo y por lo tanto decir no hay realmente diferencias entre varones y mujeres que sean tan significativas para que unas y otros tengan vidas tan diferentes y en principio cualquier mujer tendría que poder aspirar a la misma educación y los mismos empleos que cualquier varón porque tiene las mismas cualidades polémica ilustrada año 1673 estas afirmaciones hay que tener claros los años vienen bien sabérselos 1673 desde donde ¿no? inmediata entrada de quien? de los moralistas con un argumento irrebatible si las mujeres tuvieran las mismas posibilidades que los varones lo primero que harían sería perder la honestidad ya está es así que no queremos que esto ocurra pues por lo tanto no vamos a dar el primer paso nada de esto ¿por qué? dice realmente ¿cuál es la mayor diferencia entre varones y mujeres desde el punto de vista de los moralistas? lo sabemos por lo que dicen es la libertad sexual de los varones obviamente si no no pensarían que una mujer si fuera libre la primera libertad que usaría sería esa es que forma parte más bien de su composición del lugar ¿no? no las mujeres son un sexo que tiene que ser honesto tiene que ser puro tiene que ser obediente pero vamos a ver cuando funcionaba el discurso religioso en condiciones tú esto lo podías exigir con la validación religiosa me explico para el discurso religioso nunca se ha dicho que las mujeres sean inferiores naturalmente a los varones sino que las mujeres se han merecido la inferioridad piénsenlo porque tiene es decir nuestra madre Eva condena a todas las mujeres por un fallo suyo pero esto es es un castigo lo que tenemos ¿por qué? dice porque compartimos con la madre Eva la misma característica y todas hemos sido castigadas en ella y sobre lo que dice Dios pues no hay que hacer averiguaciones porque es Dios y no le puedes preguntar ya lo dice el libro de Job anda Job quejándose de cómo le va todo de mal y cuando sale Dios le dice has fabricado tú al leviatán le has puesto tú los huesos entonces que me preguntas a Dios no se le pregunta nada ¿no? entonces cuando la validación es religiosa las mujeres son inferiores porque la madre Eva ya se lo ganó para todas una tarde que tuvo un poco poco concentrada no hay más ¿no? no hay más pero cuando esta validación se va cuando ya no funciona cuando tú dices solo admitiré ideas claras y distintas y pensamiento racional porque las mujeres son inferiores ya no podemos sacar a Eva y encima toda la filosofía antigua no nos gusta mucho porque decimos que está llena de errores bueno es igual vamos a Aristóteles que no nos gusta nada pero para esto nos va a servir agarran a Aristóteles y dicen no es que ya dice Aristóteles que las mujeres son naturalmente inferiores de repente ese filósofo que no les vale ya para pensar el mundo les vale perfectamente para pensar a las mujeres son naturalmente inferiores dice ¿en qué? dice en todo dice no me voy a poner a enumerar porque tardaría dice no no tienen claridad mental no tienen no tienen juicio justo no tienen ponderación son sentimentales no son dueñas de sí mismas no solo porque tengan que estarnos sometidas es que no son dueñas ni de sus emociones con una gente así no se puede ir a ninguna parte no cumplen el estándar y por lo tanto no hay más que contar están fuera no hay no hay mucho que argumentar están simplemente fuera y además si realmente estuvieran en otra condición sería gravísimo lo que podrían hacer y no queremos que lo hagan grandes clásicos todos los autores y autoras importantes del siglo XVIII se decantaron o a favor de la igualdad de las mujeres o en contra no ha habido ningún autor que haya evitado la cuestión puedo dar una pequeña lista de favor puedo dar una pequeña lista de en contra luego un pequeño remate y dejamos la sesión por hoy a favor el primer clásico de la teoría feminista François Boulin de Lavar en contra no los voy a citar les voy a citar en este caso a un comediógrafo Molière Molière es absolutamente antifeminista las mujeres sabias las preciosas ridículas la escuela de las mujeres o sea todo contra ¿con qué? contra el movimiento preciosista que era por donde cuando la primera vez las mujeres intentaron hacerse cargo del gran saber y de la cultura a por ellas a muerte hacer burla sin más Voltaire a favor Diderot solo tienen que leerse la magnífica obra la religiosa absolutamente a favor Montesquieu imagínense la frase la libertad de una sociedad se mide por la libertad de las mujeres en esa sociedad Montesquieu todo parece ir bien ¿verdad? que cantidad de grandes cabezas a favor ¿cuál es el pensador político que se hace decisivo en el siglo XVIII? aquel del que todavía seguimos viviendo Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau las mujeres no son nada dependen directamente de nuestra opinión y valen lo que valga la opinión que tenemos de ellas más las mujeres deben ser educadas para servir más las mujeres siendo el sexo varonil como es con tantos defectos que tiene las mujeres tienen que ser domadas desde la infancia para que puedan servirnos así más las mujeres odian el saber llega a dar el siguiente ejemplo que tiene esta gracia bueno así he visto yo a una niña que sufría porque le querían enseñarle a escribir a la niña lo que le gustaba era abordar cuando Rousseau veía algo no necesitaba mayor prueba ya lo había visto él y no había más que hacer digamos que el empirismo no era su fuerte o si no el suyo o sea para empirismo el mío y el todo los demás no vale entonces ¿cómo se ha llegado a Rousseau? después de un siglo donde hay muchas entradas a favor realmente de que dentro de una polémica pero es evidente que las mujeres y varones podrían ser iguales en dignidades y derechos porque cuando se empieza a hacer realmente cuando se acerca la posibilidad de que la idea de contrato social se firme cuando aparece de verdad el contrato eso que llamamos los textos constitucionales cuando aparece el Bill of Virginia cuando aparece la declaración de independencia de los estados ahí arriba etcétera cuando eso deja de ser una idea abstracta y se convierte en un texto madre de leyes entonces estamos cambiando de paradigma están haciendo realmente el estado moderno no solo las ideas modernas el estado mismo moderno están haciendo y en ese momento Jean-Jacques Rousseau es el pensador de cabecera del estado moderno un tipo realmente muy brillante muy contradictorio porque en Rousseau encontramos muchísimas cosas pero que para la condición femenina es terrible porque es el que cierra completamente la puerta si no hay otra manera de llamarlo las barbaridades que Rousseau llega a escribir directamente sobre por qué las mujeres han de ser y permanecer carentes de todo derecho son impresionantes pero sin quererlo con esta negativa tan brutal Rousseau abre la puerta a la presentación ya en directo del feminismo que es Mary Wollstonecraft contra ¿quién escribe Mary Wollstonecraft? contra Rousseau directamente ¿por qué? porque es rousoniana si no llegase rousoniana no le importaría nada a Rousseau ella es una ilustrada ella está convencida por ejemplo de que hay que unir la teoría educativa de Locke con la teoría política de Rousseau para fabricar un nuevo estado de ciudadanas y ciudadanos educados que sean capaces realmente de tener una buena opinión pública una excelente educación y una buena acción política pero de lo que no está convencida es que las mujeres deban de ser excluidas de ahí su magnífica obra que es el segundo gran clásico del feminismo la vindicación de los derechos a la mujer un texto escrito directamente contra Rousseau lo cual y con esto cierro la sesión de hoy lo cual nos va a pensar lo siguiente vean no siempre todo lo que se nos opone nos viene mal ¿me explico? a veces que te suban para que tengas que saltar más arriba no es malo o como decimos en España que somos muy brutos todo lo que nos mata engorda pero es que somos un poco como ya saben ustedes que somos entonces es así Rousseau pone el desafío tan fuerte realmente contra la ciudadanía que hace que el pensamiento feminista se fortalezca como nunca antes para poder hacerle frente y tome un nivel realmente muy bueno que es el que tiene Mary Wollstonecraft sigue siendo maravilloso poder leer Mary Wollstonecraft tiene una pequeña obra con la que empieza cuando tiene 26 años que es la educación de las hijas que es muy pequeña donde ya algunas de sus ideas están pero cuando escribe ya contra Rousseau cuando escribe la vindicación y ya es una persona mucho más madura ese sigue siendo un gran libro que se puede leer siempre con provecho por cualquier sitio por el que se abra encontrarás mira esto todavía está pendiente cierro que aparece sobre todo en el feminismo ilustrado la teoría política ilustrada feminista en el medio de una gran polémica y decantándose en los nombres reconocibles de ruso Mary Wollstonecraft cuando se fabrica el primer estado realmente según los nuevos principios se fabrica en el medio de la revolución francesa que aparece Olympe de Gousse Olimpia de Gousse Olimpia de Gousse no es una filósofa como Mary Wollstonecraft pero es una gran publicista es una mujer autora teatral y autora de periódicos las mujeres pueden colaborar porque una vez empiezan a escribir y lo que es más asombroso a cobrar por escribir que es más interesante todavía entonces Olimpia de Gousse que sube al cadalso por haber defendido los derechos Olimpia de Gousse recuerde hace la declaración de derechos de la mujer y la ciudadana que es un texto donde simplemente coge la declaración de derechos del hombre de la revolución francesa la pasa al femenino le pone un premio y luego le pone un larguísimo epílogo diciendo por qué las mujeres han de rebelarse contra su condición humillada consecuencia Olimpia de Gousse es guillotinada no la guillotinan por ese texto no piensen jamás que el patriarcado es imbécil no, no la guillotinan porque se supo que habló con un conspirador y quizás sea de no sé qué grupo pero en realidad porque se fijan en ella porque escribió ese texto por lo tanto a por ella ¿cómo la vamos a? no se preocupe ya encontraremos el camino Olimpia de Gousse sube a ser guillotinada por haber escrito realmente la declaración de derechos de la mujer y la ciudadana pero véanse Madame d'Estele a veces se atribuye a la propia Olimpia de Gousse pero ha sido Madame d'Estele no sé por qué la revolución no nos deja subir a la tribuna si nos está permitiendo subir al calazo Entonces las mujeres y por primera vez el feminismo adquiere una vanguardia de un talento intelectual muy grande aunque su agenda sea tan pequeña como cierta educación formal y poder elegir Estado voluntariamente aunque esa vanguardia sea una vanguardia de escritores y escritoras prácticamente y de agitadores sociales aunque no hayan logrado casi mover el conjunto social que se muestra impermeable a la demanda que no acaban de verla pero han dado el primer gran paso Yo les hago una comparación Yo hay un cuadro que adoro que son Las Meninas y quizá ustedes lo hayan visto alguna vez o lo recuerden Las Meninas ese cuadro bellísimo que tenía el rey Felipe IV en su despacho donde hay una pequeña princesa rodeada de sus meninas que se llama en portugués de sus niñas y niños que le están ofreciendo en un jarrito un poco de barro en un hermoso jarrito de barro y está Velázquez el pintor que se retrata a sí mismo y las niñas ninguno de los personajes de Las Meninas puede ver el cuadro es decir para ver un cuadro un personaje tendría que salirse del cuadro dar dos pasos y mirar ¿qué es lo que hizo el siglo ilustrado? dio el paso fuera del cuadro el cuadro estaba hecho y de repente la gente salió y dijo ¿qué mundo es este? no sabemos si queremos que sea así vamos a cambiarlo por aquí y por allá vamos a ver si dieron el paso fuera del cuadro y nos imaginaron imaginaron si cualquiera de ellos volviera a este mundo diría ese es el mundo que yo pensé que podía existir aquí sabemos los defectos que tiene este mundo ellos no ellos ya se lo podían saber pero lo que nunca se nos puede olvidar es que nos soñaron somos un producto ya no somos una humanidad natural somos una humanidad pensada y eso era un poco lo que les quería recalcar hoy y por qué la pertinencia de esta primera ola si queremos entender al resto y bueno les agradezco muchísimo su atención porque al final me han aguantado mucho más de la hora y 20 que teníamos más o menos pensada y sin descanso gracias pues realmente menudo compromiso hacer un comentario a esta exposición que con toda justicia se llama magistral lo voy a intentar hacer con precisión brevedad y espero que buena fortuna la dividiré en tres partes una la que tiene que ver con el proceso de conquista y colonización de América y muy significativamente de lo que hoy conocemos como México cuando llegaron aquí los españoles para comenzar la conquista de México venían del Caribe que fue el primer sitio donde los conquistadores arraigaron la isla conocida como la española pero después de un proceso que ya llevaba casi 20 años y que se había caracterizado por una situación dramática que era prácticamente la exterminación de la población caribe de esas islas y una exterminación en la que hubo un doble ingrediente uno que fue la consideración sobre la naturaleza humana de la población que se le llamó India porque ustedes saben que iban con la expectativa de encontrar a las indias a la famosa Sipango y Catay con las cuales desde siglo desde el milenio el primer milenio después de Cristo tenían contacto Europa a través de la ruta de la seda tan conocida y reconocida lo que querían los navegantes desde entonces era encontrar una ruta corta que impidiera o facilitara lo que era un tránsito peligrosísimo y además largo y carísimo hasta los mercados de Europa bueno pues nos encontraron y nos pusieron a los pueblos originarios el nombre de indios por eso así nos llamamos el segundo factor sobre además de la y preguntarse sobre si eran o no seres humanos esas personas que ahí habitaban tuvo que ver desde luego con la super explotación de esa mano de obra a la cual no se le concedía plenamente la categoría y por otro lado las enfermedades que la colonización americana está marcada por las enfermedades epidémicas que significó el contacto entre seres humanos de dos ámbitos biológicos diferentes y algo que posiblemente en Europa era simplemente pues un catarro un constipado en América se volvió una epidemia que cobraba miles y miles de vidas bueno así llegaron a México ¿qué se encontraron acá? aquí no se encontraron una población con un estado un protoestado como podríamos hablar de las Islas Caribe sino se encontraron con el gran estado mesoamericano estamos hablando de la triple alianza que se había constituido 400 años atrás y que tenía su expresión máxima en Tenochtitlan un estado que llegaba hasta los linderos de lo que hoy es Tabasco y en el norte hasta la parte de lo que después se llamó chichimecas que son los que no hablan bueno esa es la palabra chichimeca eso quiere decir que eran las tribus nómadas y seminómadas de lo que hoy conocemos Zacatecas si es el norte de México y Estados Unidos bueno ellos lograron una estrategia de conquista que no les fue fácil ni les fue fácil en lo militar ni les fue fácil tampoco dominar al núcleo central de ese estado mesoamericano bueno finalmente y en un proceso prolongado por ejemplo mi estado Yucatán Mérida fue fundada en 1542 después de tres intentos fallidos porque ya había otra gran civilización que en ese momento estaba rota en una serie de reinos y provincias pero era la civilización maya bueno ahí empezaron a trabajar imagínense qué habrán pensado cuando se encontraron núcleos enteros de población organizada hace hace algunos meses veía yo lo que dijo Cortés cuando observó Tenochtitlan imagínenselo desde arriba desde la entrada por Puebla y que ve el gran valle de México con una ciudad lacustre cuyo referente más cercano para ellos pues era ni más ni menos que Venecia bueno se instalaron no vamos a hablar de eso pero ahí viene el siguiente elemento qué iban a hacer con esas tierras si no era el camino más corto a las indias encontrar metales y en lo que sería después el virreinato de la nueva España había oro poco pero principalmente había plata y la extracción de plata en México y en Perú con la enorme riqueza del Potosí se volvió el punto central de la colonización española de América y de la riqueza de España durante el siglo XVI, XVII y XVIII durante todo el tiempo de la colonización hasta que finalmente a finales del siglo XVIII logra Inglaterra cambiar el patrón plata se instaura el patrón oro y la plata tiene un efecto de evaluación que finalmente hace declinar aún más el poderío económico español ¿qué hicieron los colonizadores hispanos con tierra plata y personas? en tierra no era fácil colonizar las grandes extensiones salvajes la población que vino a América era una población no eran los soldados del rey se hicieron contratos que se llamaban capitulaciones ustedes lo saben a través de los cuales se les decía a una persona tú tienes que ir tienes la autorización para llevar tantos soldados tantos artesanos obreros para que se instalen y empiecen a poblar eran unos cuantos ¿saben cuántos recibió autorización Luis de Carvajal para traer acá al nuevo el reino de León? 100 hombres nada más entonces la población hispana era pequeña en aquel entonces todavía no habían descubierto la fortuna de hacer América y empezaba a actuar como un mecanismo para eliminar la presión demográfica sobre las zonas muy pobladas de Europa estamos hablando de siglo XVI pero ya más arriba casi al final pero resulta que esos flujos enormes de plata la monarquía española parte de la desempleo en las guerras financiaban guerras constantemente se llevaron buena parte y cuando viene la muerte de Carlos V primero de España y viene la llegada de Felipe II su sucesor se plantea un cambio radical que tiene que ver con la segunda cuestión que quiero plantear que es la naturaleza humana de los hinchos cambia la política hacia América en una primera parte el mandato de la bula era que los reyes de España y sus sucesores tenían la obligación moral la carga moral de llevar la palabra de Dios a los nuevos territorios y hacer nuevos cristianos en los mismos esa era vamos a decir su obligación a cambio de la cual recibieron todas las tierras y era una obligación que tal vez ahora nos provoque risa de decir como pero cuando menos como razón o como pretexto está presente en todas esas decisiones bueno pues resulta que Felipe II se encuentra que su papá había quebrado la hacienda real que las cosas estaban muy mal y decide entonces Felipe II cambiar y se establece la llamada doctrina de la utilidad económica que no es otra cosa de cómo hacemos para sacar más de las colonias americanas y significativamente de las que producían la mayor parte de la plata del mundo que era México y Perú y aquí hubo también sus vamos a decir diferencias producto de las distintas personalidades de los virreyes al virrey que le encargaron la plata de Perú extravesó una super explotación de la población indígena que prácticamente acaba a través del sistema de la mitad que es el trabajo obligatorio con la población de toda esa zona una gran zona de lo que conocemos como Perú y Bolivia en México el virrey fue un poquito más abusado y atemperó la instrucción real además tuvimos la suerte de que Bartolomé de Medina encontrar un nuevo sistema para procesar la plata a través del amalgamiento de mercurio que permitió que aparentemente algunas vetas que no tenían mucha productividad a través de la fundición se pudieran utilizar bueno pero en la naturaleza de los indios ¿dónde empezó el debate? el debate empieza cuando significativamente les voy a poner el nombre de Fray Bartolomé de las Casas dice estamos acabando con la población originaria de América y hay un libro que es una colección de horrores que Fray Bartolomé de las Casas escribe y viene la polémica que llega hasta España y que se muestran los dos puntos así como nos enseñó Amelia de quién decía quién se oponía y quién estaba por la afirmativa el otro punto era el de Juan Ginés de Sepúlveda que escribe un tratado que se llama sobre las guerras justas contra los indios donde dice que tienen todo el derecho el soberano si es una guerra justa y una guerra justa es si se niegan a convertirse a la religión católica esa es una razón de guerra justa los puede volver esclavos es un debate que se prolonga primero en una primera etapa con el triunfo del grupo que encabezaba Fray Bartolomé de las Casas Francisco de Vitoria pero cuando viene la doctrina de la utilidad económica la lana mata cualquier otro tipo de consideraciones y ahí empezó a meterse por abajo el asunto y se olvidaron de la naturaleza de los indios se concedía el carácter de súbditos de la corona real pero en realidad era un vamos a decir un régimen de la colonia que los protegía y una realidad política de los colonizadores hispanos que buscaba como maximizar la utilización de esa fuerza de trabajo a través de muchísimos elementos por eso creo que ahí se tocan los temas de mujeres y de indios en el debate finalmente está la naturaleza humana de ambos el tema de la naturaleza de los indios quedó subsumido dentro de la definición religiosa de la salvación de las almas como obligación del rey el tema de las mujeres como bien ilustró Amelia quedó pendiente pero en ambos hay un cuestionamiento masculino de la naturaleza de todo aquello que es diferente a lo conocido y esto finalmente ahí viene mi tercera parte del comentario tiene que ver con qué pasaba con las mujeres en la ilustración pero a mí me llamó muchísimo la atención saber que las mujeres leían hace un tiempo leí un libro que muy probablemente algunos de ustedes conozcan que se llama los bestsellers prohibidos de antes de la revolución francesa a mí cuando vi bestsellers y prohibidos es de Robert Darton me fascinó dije bueno qué demonios se prohibía entonces qué me imaginaba yo que se prohibía pues no sé algún cuestionamiento a la naturaleza del poder del monarca no sé empecé a imaginar muchas cosas dije no mejor voy a leer a ver qué es esto y me encontré por cierto es una ironía tan fina que los libros prohibidos se les llamaba para que los pudieran imprimir libros filosóficos o sea que la filosofía tiene estatus también porque obviamente controlaban las autoridades estamos hablando pues de mediados del siglo XVIII en plena ilustración controlaban a las imprentas que no eran demasiadas de a ver qué era lo que imprimían y me encontré que tiene tres nada más les voy a decir los nombres de los uno se llama Teresa y la filosofía no tiene nada que ver con la filosofía de ese libro pero requete verde más bien no es rosa es bastante más que rosa rosa mexicano cuando menos más o menos y la otra es lo de Madame Duvary y la tercera la verdad está un poquito menos la selección que yo leí de Robert D'Arton que hace para ejemplificar la prohibición pues la verdad es que Teresa por eso me atrevo a calificarla de verde a roja porque es toda una expresión también de la visión sobre la sexualidad femenina a mí a ratos me parece que eso se lo escribió más que un hombre una mujer y por otro lado lo leían las mujeres las mujeres que no debían ser muchas creo yo que tampoco soy un especialista ni remotamente en eso eran un mercado para esos libros por eso decían que para poder recrear a las mujeres había que escribir ese tipo de novelas que eran novelas digamos que permitían divertir y no ir al pensamiento profundo porque obviamente ese pensamiento no se nos concedía entonces resuelto el tema de la naturaleza resuelto el tema de nuestra capacidad de ser lectoras ahí vemos la consecuencia de toda esta evolución que por cierto finalmente la corona española tiene un gran proceso de declinación a finales del antiguo régimen la sustitución de los borbones que tratan de alinear a la colonia con los grandes cambios y la nueva administración eficaz Borbona que es todo un tema muy interesante pero la situación y la naturaleza de las mujeres sigue siendo una tarea pendiente en América aún con Sojuana Inés de la Cruz muchas gracias Aplausos 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 No, le preguntaba a Dulce María si puedo sobre esto hacer algún apunte es fantástico compartir mesa con Dulce María cuyo talante de historiadora habrán ustedes visto que es evidente ¿no? es el digamos le gusta positivamente Aplausos 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 Es fantástico Entonces eran unos apuntes al hilo de lo que estás contando tú te has centrado digamos qué pasa aquí qué pasa en el virreinato de la Nueva España ¿no? Y es todo tal cual Hay una cosa sin embargo sorprendente que hay que saber La mayor parte de la plata americana está en China Es que es muy curioso Es importante seguirle el camino a la riqueza Y la plata que se acuñaba en la Nueva España sobre todo claro las de las magníficas minas todavía en España se dice para decir que algo es muy grande vale un potosí Esto es que no puedo con ello pero vale un potosí no puede ser Esa plata se hacía en lingotes Pues bien la mayor parte de estos lingotes todavía aparecen en China ¿En qué se gastó la corona hispánica? Sobre todo la plata oro no había tanto Había oro pero no era tanto el oro siempre ha sido escaso La propia Hispania fue un lugar de minas de oro grandísimas de las que se surtió el Imperio Romano El propio Augusto esclavizó a toda la población del norte de España para exclusivamente sacar el oro Toda la población era se tenía necesariamente vivía y moría en las minas que eran por el sistema de arrugue el llamado derribo de montes enteros para sacar las arenas auríferas ¿No? Digamos el viejo mundo solo entiende también la riqueza concretada en el metal Es así Montesquieu es el primero que dice esa no es verdadera riqueza eso solo es valor de cambio pero tardará eso ya es el siglo XVIII van a por los metales ¿Qué hacen? La gran cantidad de plata se la gastan en las guerras de religión directamente en contratar ejércitos para las guerras de religión por eso uno de los autores castellanos que ustedes conocerán Francisco de Quevedo tiene ese poema que dice al oro dice madre ante el oro me humillo él es mi amante y de amado y de tan enamorado va de continuo amarillo y de doblón y sencillo hace todo cuanto quiero y por tanto poderoso caballero es don dinero y entonces lo cuenta y dice nace en las indias honrado donde el mundo lo acompaña viene a vivir en España y es en Génova enterrado ¿Por qué? porque en Génova estaban todos los banqueros que hacían los préstamos y había que pagarles los intereses o sea igual que ahora Felipe II no hace una bancarrota hace cuatro bancarrotas cuatro o sea no tiene dinero para pagar las guerras ni siquiera cuando le llega la flota del oro que la están esperando imaginarán rezando como locos que llegue que llegue porque hay que pagar a los ejércitos ¿Por qué? dice porque Felipe II dice que es su misión providencial defender a la santa religión en Europa a la religión de Roma y por lo tanto dice prefiero perder todos mis reinos a tener que reinar sobre herejes entonces todo para los herejes para fastidiar a los herejes claro esos ejércitos llevan todo ¿Qué pasa con la plata? Europa no puede asimilar tanta plata como entra de América es tan curioso como esto porque entonces se deprecia ¿Qué hace la colonización oriental? estos de los que hemos hablado antes estos que se van a oriente la compañía de indias les llevan plata pagan en plata en plata española la que les prestan a ellos los banqueros genoveses y luego la banca holandesa y al final la plata americana todavía hoy se encuentra en China los mismos lingotes acuñados aquí es una historia sorprendente ¿Cómo le llaman al rey de España en China? le llaman el rey de la plata es la idea que tiene es ese enorme tráfico de metales que dura dos siglos no llega más porque luego las minas se arruinan por una parte pero luego sobre todo el patrón se cambia entonces no hay nada que hacer pero esa plata es la plata que sigue en China si les divierte igual que ayer les di una referencia para buscar digamos todas las imágenes que se pueden asociar con la reforma si entran en mi página de Facebook pero en otra tengo dos tengo una normal para hablar con las amistades dar los buenos días y comentar digamos las noticias cotidianas y tengo otra que es mi nombre pero con acento con la tilde en la A que solo utilizo para hacer una especie de maratones de investigación es igual que la otra tiene una foto distinta y hay maratones de investigación dentro que hacemos a lo largo de hora y media a veces cada vez que puedo un sábado y hay uno entero que les gustará muchísimo sobre la plata americana o sea los principios de la economía política el momento en que se empieza a hacer el pensamiento de la economía política y que tiene eso que ver con América con su plata y todo esto y si les gusta lo pueden encontrar me parece que lo hicimos hace dos meses y es nada pues es una serie de preguntas respuestas fuentes de investigación dadas etcétera y fotos fotografías de la plata americana encontrada en China eso les gustará verlo estoy casi segura y por último me gusta muchísimo lo de la literatura prohibida claro porque la mayor parte de esa literatura prohibida no era literatura política era literatura erótica que era lo que en España llamamos libros verdes que yo no sé si aquí se llaman verdes o de otra manera colorados nosotros los llamamos verdes los aglosajones los llaman azules o sea que esto es todo que no tiene mucho sentido ¿no? sale todo el arco iris como bien dice Dulce caso se les llama siempre con un color ¿no? ciertamente y si leemos obras también sobre cuál era la literatura más popular en el momento ilustrado observaremos la divergencia ya entonces existente entre lo que más se vendía y lo que era más importante porque vemos que lo que más se vendía no es como mucho las grandísimas obras que ahora sabemos que son las grandísimas se vendía literatura infra o sea la infraliteratura empieza también en ese siglo con la capacidad de publicar claro y en ese siglo aparecen las dos culturas claro la cultura alta cultura como es debido la cultura popular barrio bajera y urbana digamos de de significado sin importancia ¿no? que simplemente es de usar y tirar eso también es una creación del siglo XVIII en el momento ilustrado en todo caso realmente que sorprendente es el enorme parecido del mundo ¿no? del XVIII a nosotros pero es lógico es que somos ellos no solo somos sus nietos que también o nietas o algo así que lo somos sino que es que es que tenemos el mismo mundo de ideas no hemos salido de... vean hay una cosa que se intentó hace nada hace diez años doce, catorce quienes de ustedes se dediquen más a filosofía se acordarán en el llamado debate de la posmodernidad estuvo muy de moda digamos acuñar un nuevo concepto que era la posmodernidad estábamos en la posmodernidad y sobre todo ¿qué quería decirte? ha acabado el gran relato de la ilustración el gran relato de la ilustración ha acabado no es verdad no ha acabado ni nosotros seguimos viviendo nosotras dentro del relato lo que sí está en peligro es lo siguiente en el relato ilustrado hay un sobreentendido que es todo el planeta acabará siendo como nosotros y ahora ese sobreentendido está en crisis absolutamente en crisis eso sí que forma ahí y ahí las mujeres tenemos muchísimo que ver muchísimo pero bueno esto ya lo porque si no no hay que dar lugar a las preguntas obviamente gracias a ver estamos listos a ver ya por favor del lado derecho del centro hay alguien y del lado izquierdo creo que hicimos una estrategia de agotamiento aquí mutua ninguna pregunta maestra que significa que no haya preguntas pues puede significar dos cosas todo el mundo está de acuerdo con todo lo cual sería rarísimo eso no pasa no eso no pasa no puede ser o la segunda que puede significar es dónde están las galletas y el café ¿saben lo que podemos hacer? como yo me voy a quedar en todo caso podemos unir en la segunda parte y así hay más galletas y café dentro de un orden porque ¿cómo vamos de hora? vamos bien vamos bien vamos bien tenemos tiempo porque podemos quizá vamos a ver tenemos hasta 11 y 20 ahora son las 11 podemos hacer un receso antes que sea un poco más largo y luego derivar preguntas de esta mesa que se unan con las de la siguiente es lo único que se me ocurre es decir que si ustedes ahora no tienen y luego en el intermedio en el interregno este se les ocurre algo que demos opción a dos o tres después ¿les parece? pues muchas gracias receso 20 minutos de receso